Buen día. Buenos días, Juan Manuel. Bueno, vos lo decías, ¿no? Este tipo de casos generan indignación no solo en los vecinos, sino también en todos aquellos que están pendientes a la inseguridad. Sí, y lasaña más que nada, ¿no? Ignacio, aprovecharse de la edad, aprovecharse... Cómo se manejan los delincuentes, claro, la invasión de tu privacidad, el ingreso a tu casa, descontrolar toda la vivienda, romper el techo buscando dólares, romper macetas, empujar a los ancianos para pedirles que les entreguen la plata, cuando en realidad no tenían nada. Bueno, esta es la historia de Ofelia y de Mario, un matrimonio de más de 70 años, que estaban durmiendo tranquilamente cuando Ofelia escucha un ruido, Mario se levanta de la cama, va hacia la cocina a ver de qué se trataba y finalmente uno de los tres delincuentes que había ingresado por el fondo a la casa le pega un culatazo en la nuca y le termina generando una herida cortante muy profunda, Mario queda con todo su cuerpo ensangrentado e incluso uno de los delincuentes que se apiadó, entre comillas, con agua que había en una pava le comenzó a limpiar las heridas porque evidentemente otro de los tres delincuentes se le había pasado la mano con el golpe. Bueno, comenzaron a romper el techo, comenzaron a buscar en los cajones, en la habitación, dejaron la casa descontrolada buscando dólares. ¿Dónde tenés los dólares? ¿Dónde tenés la plata? La señora decía, no tengo más que estos 50 mil pesos para una operación que se tenía que hacer. Bueno, estuvieron, mirá, porque es tremendo, yo no me imagino lo que sucedería en mi situación, pero este estremece, estuvieron dos horas y media con los delincuentes adentro de la casa. Sí, con los martillos, al matrimonio lo maniataron. Ignacio, ¿no? Con los martillos, rompiendo el yeso. Con un martillo perforador empezaron a darle al yeso de la pared, empezaron a buscar puntos huecos en las paredes para ver si tenían una caja fuerte. Colchones. O algún escondite de dinero. Y es un colchón, es un matrimonio normal, común y corriente. Dos horas y media recorriendo la casa encontraron los 50 mil pesos, algunas alhajas de la señora y se llevaron el Peusot 308 que tenían estacionado aquí. El Peusot del auto no fue encontrado, los delincuentes aparentemente no han sido detenidos. La policía vino hasta aquí, esto sucedió el domingo por la noche, el lunes por la madrugada, y les comentaron que iban a hacer todo lo posible para tratar de dar con ellos. Aún no hay novedades. Se encuentra uno de los hijos, tienen tres hijos, siete matrimonios. Nosotros tocamos timbre tratando de averiguar si podíamos conversar con alguien de la familia. Están muy tristes, muy nerviosos. De hecho, nos pidieron que mostremos poco la casa porque aún están en shock el hombre y la mujer, Ophelia y Mario. Y prefieren no dar notas. Ignacio, que los delincuentes le decían al matrimonio, mirá la casa que tenés, mirá los artículos electrónicos que tenés. Y no tenés alarma. No tenés alarma. Y entonces, ¿y los dólares dónde lo tenés? Con semejante casa, no puede ser que no tengan más que esto, ¿no? Bueno, mirá, yo te voy a mostrar, Juan, para que veas. Estamos en plena Avenida de la Plata, esto es Avenida 31, un par de cuadras para atrás se convierte en la Avenida 131, entre 64 y 65. Tremendo bulevar, iluminado, con mucho tránsito de vehículos. Está bien, entendemos que un lunes por la madrugada quizás no haya tanto movimiento, pero no deja de ser una zona muy transitada, ¿no? Se le metieron por el fondo, la familia no sabe si ingresaron por alguna medianera contigua a la casa, lo único que saben es que se despertaron en medio de la madrugada y tenían a estos tres delincuentes dentro de la casa y que quedaron en un shock importante. De hecho, si pueden ver las imágenes, es una entrevista que consiguió un medio local de La Plata antes de que lleguen los hijos del matrimonio, que fueron los que les pidieron que por favor no den más notas. Se puede ver a Mario todo con una basa en la cabeza, incluso se la puede ver a Ophelia, también muy preocupada. A mí la verdad me dio mucha pena porque cuando veía la entrevista al matrimonio, Mario decía dos palabras y se quebraba. Ya no podía ni siquiera mantener el testimonio porque se ponía a llorar y Ophelia se acercaba, lo abrazaba. Bueno, es con lo que han tenido que vivir. El hijo me dijo que ahora sí van a pensar en poner cámaras, van a pensar en poner una alarma para una casa que tienen de toda la vida y que, bueno, la vieron completamente quebrada su seguridad por estos tres delincuentes que, por supuesto, están prófugos y aún no han sido encontrados. Bien, gracias Ignacio. Seis minutos faltan para las ocho. Bueno, es importante donar sangre para ayudar a quienes nos conocen mis영os. ¡Suscríbete al canal!